i no como pueden ver chicos no se trata de regreso canal estamos jugando nada más y nada menos que apex legend acaba de salir este juego es un valer royal de los creadores de titan fall no chicos lamentablemente no tiene titanes pero bueno a probarlo porque esta gente si sabe hacer shooters así que tenemos que hacer el entrenamiento antes de poder jugar así que asumo que para que te enseñen los controles y los poderes ahora mismo jugando con los soldados no sé cuán bien corre tampoco sé si va a ser bueno o malo como va a ser simplemente welcome to apex legends ahí estamos i am bluth hundur you can call me bloodhound let us begin with basic movement complete the checklist on your hud ok fenteamos saltamos eee y el control o sea nos podemos deslizar por todo esto aquí yo corre muy bien vamos a 90 fps you can find supply pins that carry weapons and resources you will need to survive ok open one abrimos your heart will show what you have equipped follow the check list to access and cycle through your inventory eee he cambia la granada a para cambio de granada lanza una granada y esta granada uso un botiquín con el cuatro mantener he para abrir menudo explosivos Ok 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 Esto, esto Ok Carabina, me quiero equipar esta Y así tengo dos armas, ¿no? Voy a equipar esta Mantén para reemplazar Ok Ok ¿Qué es esto? Esto es un rifle, ¿no? Esta gente hace unos por 7 Un segundito, por favor Si alguien se me quedo sordo, lo siento mucho Lo voy a bajar un poquito Porque Está un poquito fuerte Vamos a bajarle, a ver Vamos a bajar un poquito el sonido, a ver Eh, marca Marca una ubicación Pulsa dos veces para marcar un enemigo Pulsa dos veces Pulsa dos veces Enemigo Marca un arma 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 Marca munición Me gusta Y mantén Abril Demarcado El Padre Te bendiga El Padre El Padre Vamos a recoger No Esta Esta debe haber armas además aquí Marición de reserva ¿Y qué hay aquí? Escopetas Y estos supongo que son francotiradores ¿No? Escopeta Vamos a coger Una escopeta Hola Dios Santo bendito A ver A ver A ver A ver Me gusta Me está gustando un montón Estoy en munición de reserva Así que Vamos a continuar un poquito Esto es simplemente un poquito De lo básico Del movimiento y eso Eh Simplemente quiere traerlo Porque me está gustando O sea No he jugado ni una partida Pero Me gusta que Hola amigo Soy Pathfinder Estoy emocionado de luchas en el ring Pero primero Déjame darles algunos consejos Ok Estar juntos en una escuad Es muy importante Y muy divertido Muy divertido Aquí está tu compañero Un ejemplo de inteligencia digital MACHMAN Inteligencia O DUMMY Por corto Durante un match Tú y tus compañeros Pueden ir a la batalla Pero no te preocupes Con la habilidad Todos pueden tener la oportunidad De ser renovados Exactamente Los podemos revivir Solo acercate a tu DUMMY Y agrega el botón de promedio En tu HUD Está muy bien Uy Dios mío Lo maté No creo que lo revivieron Me gusta Bienvenido 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 Ahora aquí es una buena cosa Para saber Cada uno de nosotros Tiene una habilidad única Tactica Ok 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 Eso va y lo cura ¿No? Parece que estás un poco Far away Try it again A bit closer to your friend Ahí está ¿What? Pero si lo estoy haciendo en la cara Ahí está ¡Lul! Se le conecta ¿What? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? Great job Helping out your squad is the best But sometimes they die Don't worry too much You still have a chance to bring your friend back Oh Oh Recoge su bandera Ok Great You can use that banner to bring back your friend through any active respawn Uh Genial Approach the respawn beacon And when prompted Hold for activation Be careful It takes some time to contact the dropship Wow Esto es nuevo You could get shot That wouldn't be good You did it Here they come O sea Esto es bueno Porque puedes traer a tus compañeros Si murieron Al principio de la partida Como muchas veces pasa en Fortnite O en otro juego Estás en un squad Y dos de tus compañeros O uno de tus compañeros Muere Al principio de la partida Y se tienen que quedar en el lobby esperando a que usted termine la partida O Se salen todos Para que volver a jugar ¿No? Tenemos una ulti As lifeline Your ultimate Calls in a lifeline Package That delivers all types of defensive loot From large health kits To high tier body armor Looks like Dummy Necesit some stuff Call in your lifeline Package To help them out A ver No me deja Que tengo que hacer En algún lugar O algo asi No me deja ponerlo No me deja ponerlo ¿Donde lo tengo que poner? Usa Z No me deja Solicitar 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 A ver Ahí Asumo que tengo que tener cuidado Me esta gustando Me esta gustando O sea Esto lo voy a cambiar El apuntado automático No me gusta Vamos a hacer el camino por aquí Eso es todo para mi ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recuerda Cada uno de nosotros Tiene diferentes habilidades tácticas Y ultimate Así que nos da un intento Tengo que usar las ziplines para llegar a los altos lugares y mover rápidamente Apuntar con la mira Nos vemos en el ring ¡Adiós! Y no Pero entonces lo tengo que Finales de entrenamiento Perfecto Pues ya esta el entrenamiento completado Así que No esta nada mal Ahora Me gusta Ahora Quiero ver si puedo cambiar lo de Lo del arma Porque No me gusta esto A ver si me mando Ahora me mando para atrás Así que Pues no hay problema Con eso por el momento Lo que si es que voy a cambiar Y voy a ponerme este soldado Porque si Y lo que vamos a hacer es Antes de la partida Vamos a venir aquí Y atacar cuerpo a cuerpo No Lo que quiero hacer es Lo de Aquí Alternar el modo de disparo La B Apuntar con la mira Alternar Para Ok lo es Y apuntar con la mira Mantener Entiendo que ahora debería estar Para mejor Vamos a jugar una partida Y vemos que tal ¿No? Vamos a ver cuanto tiempo carga Como funciona Eh Probablemente tenga que hablar En inglés Así que pues me lo disculpan eso Vamos a ver Lo que consigo Convencer a mis amigos De que se lo compren Ya ha estado Ya le voy a escribir las kevox En estos momentos Así que Ninguno ahorita A ver si quieren que juegue una partida con el kevox A ver, a ver, a ver Ahí vamos Ahí vamos A una partida Bien No se han tardado mucho Sinceramente La partida Así que vamos a ver Enfunda tu arma Selecciona una leyenda Selecciona una leyenda Eliges tercero OHS Ahead Vitor Covitri En Zlatra Seleccionando La hora amateur está terminada, es hora de ir a la gran liga. Puedes escoger el equipo, hasta ahora son 3, por lo que veo. Tres personas, todos estamos empezando el juego, así que debería todo el mundo estar igual de nivel. Mejor puntuación de la cualificación. Estos son 3 contra 3, por lo que veo. Quédate conmigo, soy el maestro. Vamos a bajar el target ahí. Asumo que vamos para allá, ¿no? Madre mía, qué epicidad. Dios santo, what the fuck? ¿Cómo no puede ser tan épico, loco? ¿En serio? Me acabo de matar. Ah, no, está bien. ¿Es aliado? Sí, es aliado. Ok. Ok. Bájate. Eh, coja la caja, coja la caja. Ahí estamos. ¿Y esto qué es? Escopeta. Eh... A ver, a ver, a ver. Hola chicos, hay algunas armas aquí. Si quieres. Le dije que nada, que tengo. Hay un shotgun ahí, creo que. Le dije nada, que hay una escopeta por ahí. Es que creo que es un escudo. Así que me lo voy a poner. Y esto me lo llevo. Esta es mi primera partida, así que... Disculpa si tengo que hablar aquí en inglés, pero bueno, es parte de... ¿Puedo guardar esto? ¿Puedo guardar esto? ¿Puedo guardar esto? ¿El primer blood? La batalla se empieza. ¿Puedo mover? ¿Puedo mover? ¿Quién me está hablando? Ah... ¿Quién me está hablando? Creo que sí. De esta manera, creo. Ok, vamos para allá. Es muy bonito y se ve todo muy bien, así que... Vamos a guardar el arma, porque ya vimos que se puede avanzar mucho más rápido con esto. Ok, no. Ok. Muchos enemigos en frente. 96, 94, 1 gente. Creo que podemos pegarlos. Vamos para allá, vamos para allá. Son bastante... Son bastante débiles así que vamos para allá. Seguimos en frente. Cuidado, 102. Vamos a ver si los podemos pillar por la espalda. Vamos a reposicionar aquí. Vamos a ver si los marcamos por ahí y vienen. Puede que estén por aquí, hay que tener cuidado. Cuidado, pueden estar dentro. Les dije nada, que tengan cuidado que pueden estar adentro. No sé lo que es, pero lo cojo. No hay nadie aquí. Vamos a mover. Hay shield en el segundo piso. Nada, escudo en el segundo piso. Les voy diciendo por si... Sé que muchos de ustedes lo entienden, pero... Uff. Por si alguno no lo entiende, pues ya lo sepa. Proyectil... Lo que no sé es si tenemos que movernos... No hay nada más. ¿Quieres ir a la combina contra ellos? Más por favor. Sí. I see him, I see him, let that help You tell me, I can let him up Push, 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 push Hold back troll, hold back, hold back, we're coming We're coming baby, we're coming Sir, my credit is sent Leaves nearby, one more at the point Kill confirmed Reloading Two more guys in the building Okay One more outside, one more outside How are you? I'm done I'm done I'm done Stay there Bang, bang Oof, attention Attention Woop, gotta go Uff, que tension Que tension Tengo que ir para aca, asi que vamonos corriendo Creo que tengo que correr, no se si... Sinceramente no se si esto es para aca Pero madre mía la tensión que tengo ahora mismo Uff Baliza, 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 baliza I'm gonna try to rush that Me too, no worries I'm dead Damn Good try, good try Good try guys Bueno, mi primera partida, no esta mal Buen intento, matamos dos, asi que oye No esta nada mal Asi que no chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gusto, le pueden dar like Me hice un kill No me hice ningún kill Daño infligido Bueno, no esta mal Vamos a volver Abandonamos la partida Nos conectamos al lobby Y supongo que nos darán algún tipo de experiencia o bono Perfecto, posición del pelotón Punto ganado Recompensa Subida de nivel Me veo viciandome, no te creas Así que venimos aquí ahora a armería A la tienda Paquetes Apex Tengo uno Lo abrimos Y nos da Un aspecto raro Bien Aspecto de arma Frase de eliminación Puedo ver desde tu mano de shoot Perfecto Pues bueno chicos, ya estamos Ahora tenemos cositas Mira, tenemos Una skin Skin de medianoche Y tenemos para la leyenda Tenemos Una skin rara Oh, señor Me veo viciandome bastante al juego Así que nada chicos, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gusto, le ponen a like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós Antes Un saludo ج